Los días 12, 13 y 14 de octubre de 2021, la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile invitó a las, los y les estudiantes de primer y segundo año a una bienvenida mechona, respetando las normas sanitarias a propósito del COVID-19 y en sintonía con la apertura gradual de la universidad para actividades presenciales. Estábamos en el séptimo mes de universidad y aún no la conocíamos. Conocer la Facultad es algo que yo creo que todos queríamos hacerlo hace mucho rato y fue muy emocionante, fue súper bonito poder conocerla, además es preciosa por dentro. Yo estoy feliz de ya no tener expectativas, sino que tener ya la visión de que es donde tengo que venir a estudiar. Es bonito, o sea, el edificio nuevo que nos enseñaron, es bonito. Que era más chico el lugar, entonces ver que es como enorme, es imponente. Pasar de la foto de Google, de cómo era la Facultad, verla y ver la oficina y todo eso. Y también reencontrarme con mis compañeros, con los que veo en clase. Yo diría que poder ver a la gente y como dijo antes una profesora, que era como reencontrarse, en vez de como encontrarse por primera vez. Entonces eso es como lo más bonito. Una sensación si bien como de alegría, pero a la vez como con mucho nervio, una sensación rara. Tanto el preuniversitario como en la misma universidad ya he estado con clase online, entonces para mí esto ya es como volver a la antigua normalidad. Yo también más que nada eso de conocer o conocerlo en verdad, porque claro, uno los vio en clase, por Zoom, pero no es lo mismo. Reconocer también a las personas que uno siempre ha visto por cámara o por redes sociales y ahora saber que están detrás de la pantalla, ha sido muy bonito toda esta jornada. A veces el sistema online como que desmotiva mucho y uno no le ve el sentido, no se siente que está como en la universidad. Entonces como el verla se siente más concreto y también como motivarse a seguir estudiando. Es que yo en lo personal no la conocía y siento que esto es necesario. Además como interactuar también con los compañeros. Nos conocimos la mitad de la carrera, dos generaciones completas y nada fue alucinante. Y también las actividades de integración social fueron excelentes. O sea, algunas de debate, otras como para conocernos más. Todo fue como muy planificado, excelente. Son actividades que tenemos que ir retomando aunque sea poco a poco. Estar en una experiencia que mis abuelos y mis padres jamás habían vivido, que es pisar y poder estudiar en una universidad. Es un campus nuevo, está estrenándose, así que nos gustó conocer el entorno, saber dónde vamos a tener clases, dónde vamos a pasar el tiempo. Al final en la universidad se hace toda la vida y fue muy rico conocer a compañeros que no tenían muy idea de dónde eran. Yo era de Santiago y tampoco nunca había venido a la universidad. Entonces fue una instancia muy enriquecedora. Llevamos ya, nosotras dos somos de segundo año y por lo menos en mi caso, yo soy de región, nunca había estado en la facultad. Pero a pesar de eso, toda la bienvenida y todas las actividades me hicieron sentir como que había estado aquí, a pesar de que nunca había estado. Yo creo que me voy muy contento, quizás un poco triste porque voy a tener que volver a las clases online después de poder haber estado dentro, pero contento en general, sí. Agradecemos especialmente a académicas y académicos, estudiantes, funcionarias y funcionarios que con su apoyo hicieron posible esta Bienvenida Mechona 2021. ¡Gracias!